Fue un sueño al despertar, comprendí que todo era realidad Senté mucho dolor, quisiera curar mi corazón Muchas cosas son las que hay, tu maldad que no puedo olvidar Siento mucho dolor, quisiera curar mi corazón Bye, si te vas, si te vas, bye bye, si te vas ya no vuelvas más Bye, si te vas, si te vas, bye bye, si te vas ya no vuelvas más Bye, si te vas, si te vas, bye bye, si te vas ya no vuelvas más Bye, si te vas, si te vas, bye bye, si te vas ya no vuelvas más Muchas cosas son las que hay, tu maldad que no puedo olvidar No puedo olvidar, siento mucho dolor, quisiera curar mi corazón Bye, si te vas, si te vas, bye bye, si te vas ya no vuelvas más Bye, si te vas, si te vas, bye bye, si te vas ya no vuelvas más Bye, si te vas, si te vas, bye bye, si te vas, bye bye, si te vas ya no vuelvas más Bye, si te vas, si te vas, bye bye, si te vas, bye bye, si te vas ya no vuelvas más Bye, si te vas, bye 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 bye, si te vas, 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 Ha 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 Fue un sueño al despertar Comprendí que todo era realidad Siento mucho dolor Quisiera curar mi corazón Muchas cosas son las que hay Tu maldad que no puedo olvidar Siento mucho dolor Quisiera curar mi corazón Ay, si te vas, si te vas, bye bye Si te vas, ya no te vas más Ay, si te vas, si te vas, bye bye Si te vas, ya no te vas más Ay, si te vas, si te vas, bye bye Si te vas, ya no te vas más Ay, si te vas, si te vas, bye bye Si te vas, ya no te vas más Música Música Música